Año de 1900, del 22, ¿qué pasó? Ya murió Lino Rodarte, el gobierno lo mató Andaba Lino en el baile, cuando llegó la acordada A los primeros balazos, la gente quedó azorada Andaba Lino en el baile, bailando con su querida Virgen de la soledad, quítame mejor la vida Lo sacaron pa'l camino, a ver quién lo conocía Yo no soy Lino Rodarte, yo me llamo Juan Mejía Ahí le dice al comandante, que es muy triste recordarte No te llamas Juan Mejía, te llaman Lino Rodarte Decían los padres de Lino, que pesares tan fatales Que si nos dieran a Lino, yo les pagaría con reales Adiós rancho de las bocas, también el del cargadero Adiós mujeres bonitas, ya no ganarán dinero Vuela, vuela, palomita, vuela y prosigue volando Ya murió Lino Rodarte, ya no lo andarán buscando Vuelvo a repetir el verso, porque lo dije al revés Ya murió Lino Rodarte, en la villa de Jerez Junto Rodarte, en la villa de Jerez Asi A Asi 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 CC por Antarctica Films Argentina